Camino por las calles Camino por las calles Cerveza en la mano Me vento y borracho La gente me critica Que tanto yo la amaba Pues ella me engañaba Lo que más a mí me duele Que ella me mintió Pero ellos no entienden La razón y el motivo Pues una mala mujer Jugaba con mi amor Me siento en las cantinas Me pongo a llorar Cerveza más cerveza Me pongo a tomar Oye cantinera Pásame dos O cuatro cervecitas Porque esta noche Quiero olvidarla Camino por las calles Cerveza en la mano Me vento y borracho La gente me critica Que tanto yo la amaba Pues ella me engañaba Lo que más a mí me duele Que ella me mintió Pero ellos no entienden La razón y el motivo Pues una mala mujer Jugaba con mi amor Me siento en las cantinas Me pongo a llorar Cerveza más cerveza Me pongo a tomar Oye muchachita Ya que tú me has dejado Ya que tú me has cambiado Por otro Mi consuelo es Refugiarme en el licor Cerveza más cerveza Solo por olvidarte Y desde los estudios ETS Récords Pero ellos no entienden La razón y el motivo Pues una mala mujer Jugaba con mi amor Me siento en las cantinas Me pongo a llorar Cerveza más cerveza Me pongo a tomar Y nos vamos Por Chile Bolivia Argentina Perú Y todo Ecuador Y duela Y duela Y duela Lo hecho Porque mi cumbia Pisa a los demás Bajajaja Oye comparito Salud 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 Gracias.